Familia, tenemos muy buenas noticias, estoy super feliz, super contento, ¿saben por qué? Porque Tatis, al parecer, está recuperando la memoria, ¿sí? Así como han escuchado ¡Está recuperando la memoria! ¡Sí! ¡Sí! Y tengo pruebas de esto, y se las voy a mostrar a continuación Espera, espera, ¿me lo puedes repetir como así? ¿Me dijiste amor? Amor, sí, porque pues eres mi novio, ¿no? Sí, espera, a ver, ¿cómo me llamo? Eh, David ¿Sí? ¿Y? David Rincón Y a ver, ¿hace cuánto estamos saliendo? Eh, hace como tres, cuatro años ¿Sí? ¿Y a ver, cómo se llama ella? Ella, ella se llama Molly, creo que es mi perrita No, es tu perrita Sí, es mi perrita, David, Rincón ¿Y tú me darías un beso? Pues sí, porque somos dos, ¿no? Maquis Te amo Yo también te amo A ver, ¿cuántos años tienes tú? Yo tengo 24 ¿Y qué hacemos? Eh, hacemos videos Es más, creo que en este momento estás grabando algo para tu canal Estoy haciendo un detrás de cámaras ¿En serio estás grabando ahí, acá? Sí ¿En serio? Tan bonito Familia, ya pudieron ver, esto me pone muy feliz, muy contento y espero que a todos ustedes también les alegre esta excelente noticia Pero sin embargo, vamos a tratar de hacer otras actividades diferentes para comprobar que realmente haya recuperado al 100% su memoria Chicos, crucen los dedos en casa para que sea así Sin embargo, toca seguir todavía con todo el proceso médico para que todo salga bien y no haya ningún problema Chicos, en serio que me siento muy feliz Y es momento de poner a prueba la memoria de Tatis A ver, Tatiana, ¿cómo me llamo yo? Ay, pues es muy fácil, tú te llamas Santiago ¿Santiago qué? Pues Santi Mamada Deja de decir Mamada, Santi A ver, a ver, conmigo, conmigo De ti sí no me acuerdo nada ¿No te acuerdas de él, amor? Pues ni por qué me importara, bruja Obviamente, si me acuerdo, tú eres Ronald ¡No! Sí, si me acuerdo, claramente quién eres tú Ronald McDonald's y tienes una hija Le estabas haciendo una broma, ¿no? ¿Qué quiero? ¿Yo quién soy? Tú eres... Ay, amor, ya deja de hacer broma Mentiras, oye, tú eres número 19 No, yo soy el 20 No, tú sí, tú sí eres 19 Y deberías afeitarte Hace rato que no te va a afeitar, mírenlo Es que estoy empezando mi vida de vagabundo 19 deberías afeitarte Tienes la barba muy salida, mira Y tienes la barba de un chino Parece pataquino ¡Qué buen chistaco! Yo sé, yo sé que no fue bueno 19 Ya sé que fue malo el chiste Soy yo, o es mi impresión, pero siento que dicen ella, está como más viejito Parece un señor de 30 años Esto sí es cierto Estoy destrozado Estás destrozado, mira esa barba No he dormido bien estos últimos días Sí, sí parece, estás muy feo Estás perdiendo los ojos También tienes entradas por burlarte tanto en mis entradas Yo mismo voy a ir a mandarme corte Por eso tienes que hacerlo Bueno chicos, aquí lo importante es que ya se acordó de ustedes tres De ustedes tres no, de ustedes cuatro De todo, la casa, los perros, los videos Ya la verdad me acordaba de todo ¿Segura? Y te agradezco mucho que hayas estado acompañando Y a ustedes también Que hayan tenido tanta paciencia conmigo Y de haberme seguido en la corriente En muchas cosas que no me acordé muy bien Págame lo que me debes Sí, a mí también No les debes nada ¿Vamos a ir por las chelitas o qué? ¿Cuál es chelitas? No, que ya me acordé cierto que yo no le he prestado dinero No, nunca prestaste dinero Pero sí tomaste cerveza con ellos No, si yo no tomo cerveza Te asustaste en el médico por culpa de ellos Más bien, vamos a seguir con todo este proceso Págame Págame Que yo no te lo he prestado Te presté mil dólares Eso es mentira Por Dios, en serio, no lo puedo creer ¿Cómo es posible que yo haya hecho todo esto? No lo creo Eso es mucho más Lo hiciste, amor Aunque no te acuerdes Hemos documentado cada cosa que hiciste Por ejemplo, aquí te creías una luchadora Miren eso No voy a luchar contigo Solo porque no te querías tomar el médico, ¿vento? ¿Qué habilidades tenías? No sé de dónde sacaste todas esas habilidades Pero lo hacías Bueno, me pregunto yo ¿De dónde sacaba tanta imaginación o tanta cosa para decir? Mira eso lo que estabas haciendo ahí A ver ¡Mi caballero! ¡Ah, pero ustedes también! Omite eso Es que ellos no me ayudaban Te seguían siempre la corriente Si la loca no era yo Eras todos Y miren esto también Yo lo lo heces No, 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 no No, 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 no Vean eso Mira, mira, mira eso No, no, vean eso Eso no era yo Sí ¿Y canté? Sí, cantaste Mira, es que eras famosa, ¿verdad? Saludos a Piquet Es que saludos a Piquet ¿Por qué dije todo eso? ¿Y eso es porque me dejaban decir y hacer todas esas cosas? Porque tú lo hacías así No podíamos detenerte Pero no me hubieran dejado hacer todo eso Era difícil decirte que no Te enojabas, Tati Además, nunca te voy a perdonar el hecho que nos hiciste bajar los pantalones en la casa y salir corriendo ¿A ustedes? Sí ¿Yo les hice eso? No, 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 no Por favor, quítese el pantalón No, no, no ¿Y ustedes lo hicieron? Pues claro, tenías un arma Mira Eso ¿Qué te gustó, Tati? ¿Qué te gustó, Tati? ¿Qué te gustó, Tati? ¿Te enamoraste de Tati? ¿Ah, sí? ¿Qué te gustó, Tati? Sí No No ¿Qué sepamos? ¿Qué sepamos? No sabemos nada No, no pasó nada Lo siento, si me comporté mal con ustedes, si les hice bajar el pantalón, si les dije alguna grosería, si fui odiosa, grosera Se están burlando de mí No Pues burles de todos No No, no Mira, Tati Por favor, recuerda Mira, Tati Mira, Tati, pobrecito Pero bueno, todo ya quedó en el pasado y nos alegra demasiado Más que todo, también tienes que agradecer a toda la familia de parceritos y parceritas que te estuvieron acompañando Claro que sí, primeramente, obviamente, gracias a Dios Que me ayudó a salir de este proceso tan difícil que fue para mí Todavía no hemos terminado el proceso medio Bueno, sé que todavía no, sé que todavía había un proceso más largo Te quiero agradecer a ti, a mi familia que en este momento no está aquí grabando con nosotros, pero también a mis papás, a mi hermano, a mis amigos que siempre han estado conmigo Y obviamente a todos los que están viendo este video también les quiero agradecer por tan bonitos mensajes, todos los comentarios que han puesto en los videos, de verdad, se los agradezco muchísimo por el apoyo, por acompañarme y por no dejarme sola nunca jamás Y obviamente a ti, que has estado ahí y sé que parece que me comporté muy bien Beso, beso, beso Ahora sí no me va a cachetear, eh, porque me cacheteaste una vez ¿Te pedí? Sí, cuando te di un beso ¿En serio? Sí, vamos a colocar ese momento ¿Qué desgraciado? ¿Cómo se te ocurre darme un beso una vez que yo soy una mujer casada? Me dolió, me dolió, me dolió, ahora sí, un besito Eso Muchas gracias en serio chicos, se los agradezco Bueno, ya está mi canola, Tatiana está muchísimo mejor, ya no tiene signos nerviosos, está muchísimo ¿Y los exámenes que se enviaron como...? Todos los exámenes que ya se le tomaron, salieron normales, listo, el proceso le llevamos muy bien, tomamos una mejoría aproximadamente un 80% 80% pero pues al igual hay buenas noticias, ya sabes que soy, reconoce casi a todos sus amigos en casa, sus miembros, las mascotas, ya reconoce La terapia va muy bien, si necesitamos seguir, continuar un poco de más de tiempo con medicamentos Sí Continuar las terapias para finalizar, pero ya todo Nosotros hemos estado muy disciplinados con todo el proceso de la terapia, no hemos faltado ni una, siempre está Continuar así y ella va a estar siendo así ¿Y más o menos cuánto tiempo tenemos que seguir, Doc? Probablemente unas dos semanitas más y ya vamos a estar... ¿Y algunas recomendaciones o ella puede...? No, continuar el mismo tratamiento, las mismas terapias y todo va a ser en un momento En serio, muchísimas gracias con ustedes Muchas gracias, doctor, ya estás mucho mejor, muchísimas gracias ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!